Volviendo a la normalidad lentamente, gracias a que no ha llovido en las últimas horas, se fue escurriendo rápidamente el agua y por lo que nos estaban comentando, ya estaban volviendo a sus hogares aquellas personas que habían sido evacuadas. ¿Hay un número aproximado de cantidad de personas evacuadas? Lo informado a través de la Junta de Defensa Civil es que unas 100 personas se autoevacuaron, algunas fueron a un club de la ciudad, otras al DIAT, un espacio que hay del municipio. Ya habían vuelto la gran mayoría a sus hogares, pero 30 pasaron las noches en el DIAT concretamente y ahora ya estaban regresando. ¿Hay algunas calles que aún continúan anegadas con agua? ¿Se ha escurrido en su totalidad al 100%? No, hay algunos sectores que todavía quedan afectadas las calles, pero ya salió todo el agua de las casas. Sobre todo en el sector oeste de la ciudad es el lugar donde más es afectado, no solamente por la cantidad de agua caída, sino por el agua que ingresa a la ciudad de campos y de otras localidades. Siempre es un sector neurálgico donde se produce este tipo de inundaciones. ¿278 milímetros es así? Así es, ese es el informe que se ha emitido, 278, los datos que existen del departamento de San Jerónimo marcan desde la unidad regional 3 milímetros menos, 275. Y bueno, es la localidad donde más agua ha caído en la jornada de ayer, después continúa Barrancas con 180, Arocena 160 y San Fabián 165. Bueno, realmente obras muy dramáticas, se han vivido porque es muchísimo el caudal de agua caída. Sí, así es, así es. Afortunadamente se está volviendo toda la normalidad. Bueno, nos alegramos mucho por eso. ¿Se esperan más lluvias en estas próximas horas? ¿Saben algo de acuerdo a lo que es el pronóstico? Precisamente yo estuve hablando hace algunos minutos con el responsable de protección civil de la provincia, con Roberto Rioja, y nos decía que sí, se esperan, pero no tan importante como las de ayer. Son lluvias aisladas, chaparrones aislados que se esperan para la jornada de hoy. Y en cuanto a los cortes de las rutas, de algunas conexiones, sabemos que en ruta 6 conexión con Galvez ya está habilitado. Sí, pero la ruta 80, que es la conexión principal de Galvez para salir a autopista y a Arocena, todavía está cortada y me parece que va a estar cortada por algún tiempo más. Allí se está realizando una obra de ampliación, una obra de arte precisamente para escurrir el agua del canal secundario de San Eugenio y había un paso alternativo que ha sido tapado por el agua, sí, literalmente, ha sido tapado. Ha pasado por encima incluso de la ruta porque justamente se había roto para ampliar el puente en sí y bueno, eso está bajo agua. Hay que esperar que escurra y seguramente hay que aguardar a que se realice un nuevo trabajo. Primero que seque bien que se realice un nuevo trabajo para poder ser utilizado. Así que me parece que van a ir algunos días más como para que se vuelva a retomar el tránsito en ruta 80. Bueno, por lo tanto, circular con suma precaución por estos sectores. Por supuesto, por supuesto. César. Precaución sobre todo en el tránsito de ruta 6, que sabemos cómo está ruta 6 desde Galvez hasta Loma Alta, que es un pozo al lado de otro. Exactamente. Se van refaccionando, reparando, lluvias como la de ayer las destruyen completamente y más ahora cuando va a haber un tránsito superior al existente o al normal. Exactamente. César, muchísimas gracias por esta entrevista y por los minutos que compartiste información con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Siempre a disposición.